Palabras que llenan Palabras que llenan Que rompen cadenas Palabras que llenan Mi vida de amor Solamente necesito una palabra Para esperar lo que Dios hará En mi corazón En mi corazón Mi corazón Quiere adorar Mi corazón Quiere adorarte Mi corazón Quiere adorar Mi corazón Quiere adorarte Palabras que llenan Que rompen cadenas Palabras que llenan Mi vida de amor Solamente necesito una palabra Para esperar lo que Dios hará En mi corazón En mi corazón Mi corazón Quiere adorar Mi corazón Quiere adorarte Mi corazón Quiere adorar Mi corazón Quiere adorar Quiere adorarte Adorarte Amén 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 Amén